Martín, de 16 años, trata de escapar para avisarle a la policía que los ladrones están dentro de su casa. La entradera se frustra, pero uno de los delincuentes lo apuñala antes de que logre llegar a la vereda. Aparentemente fue una entradera, porque eran de 3 a 4 personas, golpearon y entraron. Un chico, no sé, aparentemente de la familia, abrió y entraron. Parece que andaban melodiando en la zona un vehículo con 4 personas, de la cual creo que estacionaron casi ahí en diagonal de la casa, bajaron 3 personas. Uno queda de campana o permanece en el auto y 3 empiezan a dar vueltas y quieren ingresar enfrente. De ahí no pueden y entonces se cruzan y golpean aquí donde sucedieron los hechos. No sé con qué motivos les abre y estos se introducen en la casa, se produce una, digamos, una agresión. Uno de los chicos alcanza a salir y gritando, me están asaltando. A los 4 delincuentes parece no importarles la presencia de ambas cámaras de seguridad en la puerta del domicilio y del comercio de la familia. Cámaras que los registran estacionando el auto, ingresando al domicilio y luego apuñalando a Lucas cuando salía para pedir ayuda en el patio delantero de su casa. En ese momento Gerardo, el papá del joven agredido, escucha los gritos de su hijo desde el local que tiene la familia, justo al lado de su domicilio. El padre recién había venido a abrir el negocio y volvió cuando sintió los gritos de los chicos.